Esta es una producción de Banco de Datos del Venado Corablanca, Servicios Veterinarios CASE, Venados Real Estate, Ranchos en Renta para Cacería y Tierra de Venados. Amigos, hoy les comento que viajamos a un hermoso lugar. Nos tocó ver la Cueva de los Murciélagos y cruzar un hermoso arroyo para llegar así a la Hacienda El Durazno en Cadereyta Jiménez Nuevo León. Amigos, estoy llegando a la Gallera Pico de Oro. Este criadero de gallos de pelea Cuarto Redonda es propiedad de un gran amigo, del licenciado Gustavo García Maldonado. Voy llegando, déjeme buscarlo. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Al contrario, qué bueno que vienes. Un gusto y un honor estar aquí en tu Gallera, en la Gallera Pico de Oro. Muchas gracias. Reconocidísima animal nacional. Sí, pues algo, algunas gentes sí nos conocen ahí. Ya tenemos un rato en este ambiente. Déjame comentarle a nuestros amigos, seguidores. Tenemos una amistad de más de 50 años. Como 55 más o menos. Bueno, más. Allá por la década de los 70, mis amigos, tú ya andabas en los gallos. Desde niño. Yo ya andaba en los venados y en los caballos. Es correcto. Y tú por tu lado, yo por el mío, hemos mantenido fieles a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Así es, así es. Más de medio siglo dedicado tú a la crianza de gallos. Sí, como unos 62 años. Esto que tanto te apasiona a ti y a mí. Los gallos, las corridas de toros, la charrería, la cacería. Sabemos tú y yo que está en peligro. Que hay políticos, que hay gente citadina, gente de mal corazón, que quiere acabar con nuestras tradiciones. Es correcto. Hay mucha gente malintencionada, mucha gente financiada por intereses incluso extranjeros. Hay muchísima gente que está interesada. Pero no llegan esa tantísima gente que está interesada en perjudicarnos en muchos sentidos. No llegan ni al 10% de lo que representamos. Al menos nosotros los galleros somos inmensamente grandes a nivel nacional. Qué ambiente tan bonito, Gustavo. Aquí estamos. Son rascaderos, ¿correcto? Son voladeros. Voladeros. Sí, son voladeros. Hoy nomás. Aquí tenemos algunos sementales y algunas gallinas con gallinas. Con música de fondo de los gallos. Hermoso ambiente. Gustavo, tú sabes que los principales partidos políticos en donde están los enemigos de las peleas de gallos, los enemigos de la cacería, los enemigos de las corridas de toros y de la charrería, de la cacería, por supuesto, son el Partido Morena, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas tú de ellos? Lamentablemente, ellos se quieren hacer de adeptos a sus partidos y a sus ideas, perjudicando a muchas tradiciones que tenemos en México. Lamentablemente, son gente que desconocen totalmente lo que es o lo que representan estas actividades que nosotros amamos desde niños. Y qué importante eso que dijiste, ellos buscan adeptos, no buscan el bienestar animal. Así es. Buscan gente, como se dice coloquialmente, llevar agua a su molino. No les interesa mucho la protección a los animales. La verdad son... Es el escudo. La verdad son gente que ni conocen los animales, si acaso conocen un perrito que ven en la calle o si acaso lo tienen de casualidad, pero eso es lo único que conocen de animales. De animales, ni de cacería, ni de charrería, ni de los gallos, son unos neófitos sin ángeles. Amigos, vamos a comentar esto. Las corridas de toros, todos sabemos que fueron prohibidas en la monumental Plaza de Toros México, que es, por cierto, el escenario más grande en el mundo. Así es. Le caben casi 50 mil personas que van, asisten a ver las corridas de toros. Prohibió un grupo antitaurino, promovió un amparo, se los concedieron. Pero la Suprema Corte de Justicia, el pasado 6 de diciembre del 2023, falló en contra del amparo. Se los quitó. ¿Y saben por qué se los quitó, amigos? Simplemente les dijo, en términos jurídicos, tienes interés legítimo, más no interés jurídico. Y aparte, a ti, como antitaurino, si hay una corrida de toros, no te daña tu economía, no te dañan tus bienes económicos, no te daña tu persona. Coloquialmente hablando, en términos más populares, si no te gustan los toros, no vayas. No vayas, simplemente. Eso fue lo que, en términos coloquiales, le dijo la Suprema Corte de Justicia a los antitaurinos. Si no te gusta, no vayas, porque a ti, antitaurino, la corrida de toros no te hace ningún daño. Mira qué bonito lugar es el que tienes aquí en tu gallera. Un ecosistema fabuloso, con un arroyo por un lado, la vegetación que tienes, el canto de tus aves. ¿Tú crees dañar a alguien con esto? En absoluto. ¿Y buscas el bienestar animal? Completamente, aquí medicamos, aquí, si no podemos resolver médicamente los problemas de los animales, buscamos ayuda profesional. Siempre deben estar bien atendidos, lejos de epidemias, lejos de contagios, etc. Gustavo, tienes medio siglo o más, 62 años dedicado a los gallos. Me imagino que en este camino que has recorrido, la vida te ha presentado a leyendas vivientes de la crianza de gallos. Cuéntanos de ello. Es correcto, hay muchas leyendas vivientes. Hemos conocido gente que incluso ya nos abandonó, lamentablemente, que fueron amantes del gallo. En este caso, la actividad nuestra, todavía hay algunas leyendas que estimamos mucho, son amigos nuestros. Meme Yala, Gerardo Escamilla Elizondo, apodado La Chivita, excelente persona. La Chivita, no recuerdo. La Chivita Escamilla. Don Artemio. Don Artemio, que ya falleció, lamentablemente, también excelentes animales. Don Roberto García, que aún vive, pero ya está alejado de la actividad del gallo. Ahora los hijos son los que continuaron con ella. Gustavo, aquí estamos en otra locación de tu gallera. Impresionado. No sé, ¿cuántos animales, cuántos gallos tienes aquí? Algunos de 150 a 200, creo. De 150 a 200, y todos comen. Todos comen todos los días, a todos se les medica todos los días. A todos se les atiende, hay que tener quien los cuide diariamente. Eso se llama amor a los animales, bienestar animal. Ese es el bienestar animal. Así es, es correcto. Darles de comer todos los días, medicarlos todos los días, cuidarlos todos los días. Esta gallera, esta actividad tan bonita que tienes, está reglamentada. ¿Tú perteneces a alguna asociación, algún grupo, algún organismo? Sí, sí, hay organismos a nivel nacional. Estamos adheridos a ellos, a la sección nacional de creadores. Amigos, aquí me dirijo a los cazadores, a los taurinos, que acaban de tener un gran triunfo, como lo sabemos. A los charros, a los cabalgantes, y por supuesto, a la gente que está en las aves de combate. ¿Sabes, Gustavo, que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ayudarnos a todos los amantes de las tradiciones mexicanas? Entonces, déjame entrar en materia. Mira, esto va dirigido a las comisiones de la Cámara de Diputados, que están vinculadas al sector rural, en donde encuadran todas las tradiciones. Cacería, charros, toros, gallos, todo entra al sector rural. Se plantea una adición al artículo 25 de la Constitución. No quitarlo, agregarle una adición. El artículo dice, más o menos así, que corresponde al Estado, la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que éste sea integral. Yo entiendo que nos vaya bien a todos, vamos a decir así. Y una más justa distribución de la riqueza, que permite el pleno ejercicio de la libertad de hacer legalmente lo que queramos hacer. Cuando un grupo de citadinos dice, yo no quiero pelear de gallos, yo no quiero corridas de toros, está atacando nuestras libertades. ¿Por qué él se mete a decir lo que tenemos que hacer o no hacer? Pero hay una explicación, te la comparto. En México hay 127 millones de habitantes. El 21% son 26 millones que viven en el campo. Y el 79% de mexicanos representan 100 millones que viven en las ciudades. Y estos partidos que ustedes ven en la imagen, se han encargado de engañar a los habitantes, a esos 100 millones de mexicanos que viven en las ciudades, los han adoctrinado a que estén en contra de las tradiciones de nuestro país. Se oponen a los gallos, se oponen a las corridas de toros, se oponen a la cacería, a las cabalgatas, se oponen a todo eso. Y con ello están dañando grandemente a los 26 millones de mexicanos que viven en el campo. Los están privando de tener un trabajo digno y los están obligando a salir de su lugar de origen. Los están mandando a un cinturón de miseria en las ciudades en donde no sabrían ni qué hacer cuando ellos tienen una actividad perfectamente buena, productiva y muy digna en el campo mexicano. No sé tu opinión. Es correcto. Si se acaban las tradiciones, se acaban múltiples ingresos para mucha gente que vive de esto. Muchísima gente inimaginable para esas gentes que ni conocen. Hay alimentos, hay utensilios para los gallos, hay instalaciones, todo esto. Hay fabricantes que se dedican exclusivamente a hacer instalaciones de los gallos. Es un ingreso para ellos, es un modo vivendi incluso con el alimento. Los medicamentos veterinarios también les afectaría grandemente. Los medicamentos, los alimentos, las instalaciones, todo se vería afectado grandemente, cosa que no han tomado en cuenta esas gentes que nada más mueven el agua para satisfacer intereses personales que no conllevan a nada positivo para la gente, sino para sus propios beneficios o sus propios intereses. Amigos, aquí la opinión de una leyenda. Yo con todo respeto y con el cariño y la amistad que he sentido siempre por ti, te reconozco como una leyenda, una auténtica leyenda viviente de la crianza de gallos. Porque te reconozco hace muchos años y siempre has sido amante de los gallos. Los cuidas, tú los cuidas, los crías y los cuidas. Ya tenemos aquí sus manifestaciones, sus expresiones, sus argumentos muy válidos, muy respetables y sobre todo muy sólidos. Mis amigos, con esto nos despedimos. Gustavo, un gusto haber estado aquí contigo. Muchas gracias por su visita. Y disfrutar, compartir un rato en este lugar tan bonito que tienes. Gracias. Tantos gallos tan bonito que tienes aquí. Que esto siga, amigos. Soy Jesús Morano Niño. Suerte para todos. Gracias. Amigos, el mensaje que acabamos de escuchar es muy claro. Los taurinos nos pusieron la muestra en la defensa de las libertades individuales. Lucharon por mantener firmes las libertades del mexicano. El mensaje de la Suprema Corte de Justicia es muy claro para los antitaurinos. Si no te gustan las corridas de toros, simplemente no vayas a verlas. Pero no puedes prohibirlas. El mensaje de los galleros es muy claro. Somos un gremio muy fuerte y estamos unidos. Y no nos vamos a dejar. No vamos a perder nuestras tradiciones ni nuestras costumbres. La pregunta para todos ustedes es, ¿qué estamos haciendo los cazadores, los manejadores de ranchos, los técnicos, los cazadores y las autoridades en materia de vida silvestre, para defender esto que tanto amamos, que es la conservación de la vida silvestre? La respuesta la tienen ustedes. Gracias. 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 Gracias.